Cuida tu casa, tenla preciosa, ya sea un palacio, ya sea un jajacal, estando limpia será graciosa y así la libras de todo malo. Por los rincones el polvo quita, porque hay microbios, es la verdad, las telarañas de la arañita, plagas han sido de enfermedad. No te avergüences de tu casita, ya sea un palacio, ya sea un jajacal, estando limpia será bonita y así la libras de todo malo.